En efecto compañeros, milagros, Alan Paul, buenas noches a todo el teleauditorio. Estamos aquí en el Valle Jamastrán, en el Matasano, en este templo, María Auxiliadora, exactamente aquí pues están albergados varias familias de distintas zonas y gracias a Dios pues ellos se encuentran bien, no hay pérdida de vidas humanas, están con toda la asistencia y esto podemos decir que se abrió todas las puertas de la iglesia para atender por supuesto a todos los hijos de Dios. Usted es la delegada de la palabra, ¿verdad? Sí, buenas noches, pues hemos tenido esta misión, ¿verdad? Que el Señor nos encomienda a cada uno de nosotros, pues llevar más allá el evangelio que Cristo nos anima, ¿verdad? Y qué más que con los más necesitados. Aquí logramos tener ocho familias, ¿verdad? Ya hoy pues se fueron a descansar dos a sus hogares, ¿verdad? Regresan mañana para ver. ¿De qué zona son estas ocho familias? De aquí de la comunidad del Matasano y tenemos una de la aldea del Chichimora. Chichimora, son casos diferentes, ¿verdad? Sí, son casos bien diferentes, ¿verdad? Porque la familia de Chichimora pues perdió sus casas, ¿verdad? Y quedaron sin nada. Sin nada. Bueno, Dios sabemos que Él hace, Él hace todo. Así es. Va a venir el techo, va a venir el terreno para esta familia. Pues esa es la esperanza y lo que hemos puesto en la mano del Señor, ¿verdad? Que sea Él pues tocando los corazones de esta gente, de las autoridades más que todo el alcalde de la zona de Danlí, que nos ayude, ¿verdad? En todo esto. Claro. Y vamos a hablar aquí rápidamente, compañero. Aquí tenemos parte de los afectados. Si se me pone de a pie, amigo, aquí. ¿Su nombre? Horacio Estrada. Horacio, su experiencia en este momento es difícil, ¿verdad? Es difícil porque recuerden que tener que abandonar su hogar, en que sea humildemente, pero tener que abandonarlo. Pero la verdad que esto nadie lo esperaba. Gracias a Dios que la vida de un ser humano no la hemos perdido. Y por la atención en este albergue donde estamos, en este templo donde se alaba la palabra de Dios, nos han visto, como decimos, como todo un rey. Como todo un rey. Correcto. Gracias, gracias. Y, bueno, aquí está la familia que ha perdido todo también. Rápidamente, compañero, denme chancecitos para tener sus impresiones. Y sabemos seguro que van a solicitar, decir, esa intervención, esa asistencia con un techo, ¿verdad? Así es. Mi nombre es Roxana Rodríguez Cepeda. Soy de la aldea de Chichimora. Estoy solicitando ayuda, ¿verdad? Porque yo perdí todo. No tengo nada. Todo lo perdí, ¿verdad? Por el del borde del río, ¿verdad? Así que estoy solicitando ayuda. Tal vez Dios pone sus corazones, ¿verdad? Gracias a Dios logramos salvar nuestras vidas, la vida de nuestros hijos. ¿Cuántos hijos tiene usted? Dos, son dos. Dos. Y aquí tiene uno. Sí, aquí tengo uno. Y allá en Chichimora dejé el otro, ¿verdad? Porque no lo pude traer. Todas sus cositas, ropa, electrodomésticos se fueron. Todo eso se fue, ¿verdad? Necesitamos nuestro apoyo, ¿verdad? Nunca antes he visto lo que estaban pasando ahí. Yo nunca había pasado esto. Nunca, nunca antes he visto. Pero necesitamos, ¿verdad? Que las demás personas pongan su corazón, ¿verdad? Y los puedan ayudar en cama, en trastes o en lo que sea, ¿verdad? No, y va a venir. Aquí estamos. Yo sé que va a venir esta ayuda, va a venir con la asistencia, bueno, sobre todo un terreno. La presidenta del patronato hace poco nos decía que está gestionando para que las autoridades pongan la otra contaparte, ¿verdad? Ellos acá en la comunidad, el terreno y pues la parte local o gubernamental, ya sea la casa, la vivienda. Porque estas familias no pueden quedar así a la deriva. Tiene que apoyárseles, por supuesto. Y tiene que venir asistencia aquí al departamento del Paraíso. Son muchos casos los que ha dejado prácticamente la tormenta ETA como afectados aquí en el departamento, precisamente en Trojes y en Daní. Asistencia tiene que venir. Es decir, estas familias que hacemos un cálculo extraoficial de afectados, podemos mencionar que anda alrededor de unas 600 a 700 en ambos municipios, tanto en Trojes como en Daní. Repito, no vayan prácticamente a fallarles a esta gente. Muchos están desamparados, muchos no se les ha apoyado, están todavía en sus zonas a la deriva. Compañeros, junto a Ricardo Salcedo, Julio Rivas, volvemos a Estudio Principal.